Mientras hablo, voy a pedirle a Sabiel y a Tomás que puedan tomar su lugar. Como iglesia, nosotros también queremos traer un pequeño número especial. Mientras pasa Sabiel y Tomás, voy a pedirle a los hermanos que nos acompañan de la iglesia también, para que juntos podamos cantar. No sé si me pueden prestar una guitarrita. Sí, por favor. Cualquiera, no hay problema. Cualquiera, no hay problema. Bueno hermano, esta alabanza que vamos a cantar ahora. Yo la escuché cuando tenía como 7 años. Muchos años atrás, bastantes. Pero yo cuando yo tenía 7 años, 8 años, esa canción ya tenía como 20 años más. Así que imagínense la cantidad de años que tiene esta canción. Es una canción muy linda, muy simple. Yo sé que usted se la sabe. Si usted quiere, me ayuda a cantarla. Esta canción habla de que Dios, nuestro Dios es real. Amén. Quien nos ha alabado, nos ha salvado. Hay cosas que yo no comprendo. Y es verdad que Dios es real, porque lo siento en mi ser. Es para mí, también para ti. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Te ha alabado, con su sangre carmesí, su dulce amor. Es para mí, también para ti. Es para mí, también para ti, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo. No alcanzo. No alcanzo. No alcanzo a comprender, porque Él me amó y me sacó de lo que se ha mostrado. No alcanzo a comprender, pero sí, sí. Y es verdad. Y es verdad. Y es verdad. Que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios. Es para mí, también para ti. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Que el calabado, con su sangre carmesí, su dulce amor, es para mí. También para ti Oh mi Dios es real Porque lo siento Que mi ser No alcanza a comprender No alcanza a comprender Porque el amor Y mi sabía Y mi sabía Y mi Dios es real Y es verdad Que mi Dios es real Porque lo siento Que mi ser Oh mi Dios Oh mi Dios Y es real Real Y es verdad Y es verdad Y es verdad Y es verdad Que mi sabía Y es verdad Y es verdad Que mi Dios Oh, mi Dios es real, real Está alabado con su sangre, darme sí Su dulce amor es para mí, también para ti Oh, mi Dios es real, porque lo supo en mi Señor Amén, le invito a glorificar al Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios para siempre Tome su asiento Muchas gracias por la guitarra Damos gracias al Señor por esta linda oportunidad De celebrar este hermoso día En el cual el Señor nos ha dado Martín Lutero fijó su tesis en cinco solas Solo la gracia Solo la escritura Solo la fe Solo por Cristo Solo a Dios La gloria Amén Solamente a Dios la gloria Así que creemos Que en este momento el Señor está aquí con nosotros Amén Amén Amén